Ahora si cuatro tienen hambre y sed de palabra, libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante, cuando lo tenga me regalo fuerte, amén, amada iglesia, vamos a esperar ahí unos cuantos, verdad, aleluya, segundo libro de Samuel, segundo, vamos a leerlo, borrando al padre, al hijo y bajo la unción de su santo espíritu y la iglesia que por fe va al cielo, dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija y vino uno de los, de uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para él, para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así dicho Jehová, yo de Israel, yo te uní por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco, te habría añadido aún más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciéndolo malo delante de sus ojos? A Uriah, genteo, heriste a espada y tomaste a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de la mano. Amén y amén. Puede tomar asiento, pero déjenos de pie la alabanza. Vamos a predicar o a meditar, veamos el tema, no despreciamos la amonestación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias por eso, un poquito amén, ahí vamos a predicar lo en el nombre de Dios. La Biblia nos relata, amados hermanos, en este libro de Samuel, bendito sea el nombre de Dios, la vida de un hombre, de un gran hombre llamado David, pequeñito también de estatura, pero grande delante de Dios, amén. Amén, porque la Biblia nos dice que cuando Samuel lo envió, era el último que su familia había menospreciado, porque a veces que Dios escoge, amén, no es el que el hombre quiere escoger, es el que Dios quiere escoger, bendito sea el nombre de Dios. Pero este hombre, amado, llegó a ser tan grande en el reino de los cielos, que dice la Biblia, amado, que él escribió muchos salvos, él tenía un corazón conforme al de Dios, amén. Y tener un corazón conforme al de Dios, es andar en el camino de Dios, amén. Y dice la Biblia también, amado hermano, que una de las características que el rey David tenía es que no era idólatra. Porque si usted analiza muchos reyes, iban en pos de bajar, iban en pos de tantas cosas, pero David siempre se mantuvo, y algo que me llama tanto la atención, que a pesar de la persecución, a pesar de la angustia, David siempre tenía una alabanza para el Dios de los cielos. David siempre adoraba, caminaba por un lado, por donde anduviera, David nunca dejó de alabar al Dios de los cielos. ¿Cuántos se alegran por eso? Dice la Biblia, amado hermano, que es una ocasión. Pero estos grandes hombres de la Biblia, amado hermano, nos dejan muchas lecciones, amén, gloria al nombre de Cristo. Y saben que no eran perfectos, amén, como usted y como yo, nos equivocamos a cada momento, tenemos dificultades, amén, pero el problema no es caernos, el problema es quedarnos en el piso. La Biblia dice, siete meses cae justo y vuelve a levantarse. Pero la idea de esta noche no es que nosotros nos caigamos, es que nos mantengamos. ¿Cuándo dicen, amén? Y dice la Biblia, amado, que el pequeño problema de David es que era un poquito alegre, decimos en mi país, aleluya. Y en una ocasión, él estaba en la sordera, amén, y vio a esta mujer hermosa, amén, y la codició en su corazón. Y según la ley, amado hermano, eso era adulterio o fornicación, amén. Pero el problema no es que solo la miró, sino que también tuvo que ver con ella. Y este era un gran problema. Entonces, es ahí la amonestación. Le estoy llegando a tratar de dar un contexto de lo que estamos predicando en esta noche, amén. Y cuando David codició a esta mujer, a David le tomó en poco si tenía esposo, si tenía familia. A él, lo que le importaba era ella, amén. Y mandó, usted sabe, a su esposo, aunque lo mataran al frente de la batalla, lo dejó solo y él se quedó en la casa. Pero al hombre muchas veces se le olvida lo que hace. Al ser humano se le olvida. Pero hay alguien en el cielo que a ese no se le pasa nada, amén. Dice la Biblia que él es justo. Amén. Pero este es un contexto, nada más. Pero a mí me llama tanto la atención que un hombre tan grande como el rey David, amén. Dios le mandó un profeta llamado Natán. Natán, amado hermano, era un enviado de Dios. Y sabe que Natán había estado con David. Y había estado profetizándole. Y versículos antes Natán le decía, Dios está contigo. Dios aquí, Dios allá. Pero en esta ocasión, Natán no llevaba buenas palabras. Natán no llevaba muy buenas noticias. Natán llevaba algo que se llama amonestación. Es necesario que muchas veces Dios nos amoneste a través de sus palabras. Dios nos amoneste a través de su siervo de líder. O quien le esté acá al frente, amén. Pero para eso también el que está frente tiene que primero ser amonestado por el Dios de los siervos. Porque para primero yo hablarle de la amonestación. Créame que Jehová ya me amonestado a mí. No solo una vez, sino muchas veces. Y muchas veces la amonestación sirve, amados. Para que crezcamos, amén. Para que sigamos. No para que desmayemos, amén. Porque aquí hay que hablar muchas veces de madurez espiritual. Un cristiano que no es maduro, hermano. No va a aguantar la amonestación. Viniendo de líder, amén. Un cristiano que sabe dónde está pagando. Un cristiano que camina conforme a la voluntad de Dios. Y no conforme al hombre. Sino conforme a la fe que es el Cristo Jesús. Sabe que la palabra nos va a amonestar a que a David le llevaban una palabra. Conforme a lo que él había cometido. En mi país tenemos un dicho que dice que tiran la piedra y esconden la mano. Algo así David había hecho, amén, aleluya. David había pensando que a Dios había pasado por alto esto, amén. Pero como le dije, hay algo en Dios que se llama justicia. Y Dios hace justicia. Es el único que hace justicia. El hombre, amado hermano, no es justo. El hombre muchas veces es injusto, amén. Pero Dios es justo, amén. Y si ustedes le han hecho algo, créame. Que en esta vida Dios se va a encargar de eso que a ustedes le han hecho. Sea lo que sea. Sea familiar. Sea primo. Sea amigo. Sea compañero de trabajo. Lo ha visto mal. Le ha visto esto. Le ha visto aquello. Tengan cuenta que el Dios de los cielos no va a dejar pasar por alto eso. Yo pudiera contarle tanto testimonio, amado hermano, acerca de cosas que han pasado. En una ocasión he escuchado el testimonio de un pastor que dice que cuando él vino acá a Estados Unidos. Y el manager de acá lo trató por el suelo, amado hermano. Lo trató tan mal, pero tan mal que él se fue. Él se fue para su país. Ahora él tiene una de las iglesias más grandes de El Salvador. No sé qué le pasó al manager, pero terminó allá en El Salvador. ¿Y sabe qué pasó? Llegó a pedir trabajo a la iglesia. Porque ellos tienen muchos empleados. Y cuando él lo vio, se acordó de todo lo que este hombre le había hecho. Claro, la Biblia no nos manda a pagar nosotros mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, ahora él como pastor los recibió, amén. Porque eso solo Dios lo hace, amén. Él pelea por usted, él pelea por mí, él pelea por nosotros, amén. Es Dios quien pelea por nosotros, pero es necesario muchas veces que dejemos que sea Dios quien amoneste. Y dice la Biblia en este pasaje. Jehová envió a Natán a David y pidiendo a él le dijo. Habían dos hombres. Oiga bien, en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Era el esposo de Bechabé, que era el pobre. Y el rico era David. Aquí el problema, amados hermanos, que es que muchas veces el tener posesiones, ¿verdad? O tener algún rango delante de cualquier lugar, nos inflaleco, amén. Aleluya. Amén, yo soy esto, yo soy aquello. Aquí lo importante, no es que sea usted o que sea yo. Aquí lo importante es que el grande se llama Cristo. Y a él sea la gloria, y a él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Y dice la Biblia, amados, que habían dos hombres. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Oiga todo lo que la Biblia tenía. Pero Dios le manda a Matán en forma de parábola, amén. Habían dos hombres. No fue directo y le dijo a mujeres, no. Primero se le ilustró tan bonita, ¿sabe por qué? Porque es necesario muchas veces que Dios nos hable a través de muchas cosas, amén. Porque pensamos que estamos caminando bien. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Pero, hermano, estamos fallando en muchas cosas. Y me incluyo. Estamos, dije, amén. Estamos fallando. Yo reconozco muchas veces que hemos dejado de orar. Reconozco muchas veces. Siento el poder de Dios en esta noche. Reconozco que muchas veces. Ya no leemos la Biblia como antes lo hacíamos. ¿Qué pasó con aquel hombre de poder? ¿Qué pasó con aquella mujer de fuego? Amén. Que pasaban tres horas de rodilla. Ahora que nos cuesta orar media hora, hermano. ¿Se da cuenta por qué es necesario que Dios nos amoneste a través de su palabra? Y como dijo Pablo, de los cuales, yo soy el primero, amén, aleluya. Porque aquí nadie está acento de no pecar, amén. Todos pecamos en esta vida. Solo que ya no lo hacemos de una manera deliberada como lo hacíamos antes, aleluya. Pero estos hombres, amados hermanos, eran que, hermano, que tan, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa tan importante en el reino de Israel? En aquellos tiempos, amados hermanos, donde levantaron un rey a dominar una nación tan grande. Imagínese que para que David llegara al reinado, tuvo que ser perseguido. Tuvo que ser procesado, amén, aleluya. Es necesario que para que Dios nos entregue cosas, amados hermanos, vamos a ser procesados. Amén. Hermano, tenemos ministerio, gloria a Dios, tenemos ministerio. Pero Dios lo va a procesar primero para que lo que usted le está pidiendo, Él se lo va a dar. ¿Y sabe por qué Dios lo prepara? O Dios nos procesa para ver si somos capaces de administrar lo que le estamos pidiendo, a ver. No lo veo muy convencido, lo veo así como un poquito serio, aleluya. La Biblia es clara, amados hermanos, bendito sea el nombre de Dios. Y el mismo salviste en una ocasión dijo, irá andando y llorando el que lleva la semilla, amén, aleluya. Esto no es un camino de rosas sin espinas, no es un camino donde nos van a poner una alfombra, aleluya. Vamos, amados. Este es un camino donde vamos a sufrir. Pero es necesario que usted, yo, para descargo, un poquito más y un poquito allá. Pero hay que haber venido, vendrá y no tardará. Y Él viene a levantar una iglesia, Él viene a levantar una iglesia, que si hay cuidado para Él, aleluya. Y dice la Biblia, amados hermanos, que le pone este ejemplo, bendito sea Dios. Pero el pobre dice, no tenía más que una sola corderita, que Él había comprado, oiga bien, y criado. Y que había crecido con Él y con sus hijos, juntamente comiendo, y su bocado, y bebiendo de su vaso. Y dice, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Mire qué linda la, cómo se la está ilustrando el profeta a David, amén. Solo tenía una, amados hermanos, una. Eso, amados hermanos, lleva muchas veces la pobreza, amén, aleluya. La humildad de este hombre, amados hermanos, cómo había cuidado a su esposa. Cómo había crecido, la había tendido con Él, amén, aleluya. Pero vino David, amados hermanos, en pecado, amén, a codiciar a la mujer de alguien que no era de Él. En aquellos tiempos, amados hermanos, el hombre podía tener varias mujeres, amén. Pero todo conforme a Dios, amén, aleluya. Hoy no me voy a decir que estamos en el Antiguo Testamento, amén. Ahora tenemos que ser maridos de una sola mujer, aleluya. Gracias por esos pequeños aménes. Y dice la Biblia, amados hermanos, y vino, dice, y vino uno del camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus pastas, ni quizás para él, que había venido a él. Dice, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel, para aquel que había venido. Y oiga, ¿hasta dónde es esto, amados hermanos, esta historia? Esta historia es tan tremenda, amados hermanos, que el mismo David se enojó contra él. Oiga bien, escuche bien esto. O sea, se encendió en ira contra él mismo, ¿verdad? Se molestó tanto por lo que él mismo había hecho. Pero como David aquí no había entendido que era él al que Dios estaba molestando, era él al que Dios estaba reprendiendo, porque la palabra reprender significa corregir, amén. Esto es lo que Dios estaba haciendo, es reprendiéndolo de su corazón, amén. Porque había errado delante de Dios, había equivocado. Y ¿sabes qué significa la palabra pecado? Significa errar al blanco, aleluya. Este era el problema de David, amén. Por eso usted y yo tenemos que cuidarnos del pecado, amén. Tenemos especialmente los que ministramos en el altar. Tenemos que cuidarnos para el Dios de los cielos. Porque la Biblia dice que él es un Dios santo y también es un Dios celoso, amén. Y dice la Biblia, amados hermanos, y entonces se encendió el furor de David, gran manera, contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová que el que está liso es digno de muerte. Qué lindo es cuando nosotros, ¿verdad? Hablamos de una manera airada, tal vez, ¿verdad? Aleluya. O queremos hacer las cosas de nuestra manera. Pero ¿qué pasa cuando Dios viene a reprendernos o a exhortarnos o a corregirnos a nosotros? ¿Qué pasa, hermano, hermano? Yo lo he dicho en muchas iglesias, amén. Y yo, donde quiera que vaya, creo que lo voy a decir. Qué lindo es reprender desde aquí enfrente. Qué lindo es gritarle al pueblo desde aquí enfrente. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo está nuestra vida, lo que predicamos? ¿Cómo estamos nosotros, los que meditamos en el altar? ¿Cómo estamos delante del Dios de los Cielos? Que gracias por eso, amén. Aleluya. No me dejes solos. Hermano, es que esto estamos viviendo los tiempos difíciles. Y perdónenme, amados, pero yo le traigo una palabra conforme al Espíritu de Dios. No conforme a lo que usted quiera oír. Yo le traigo lo que el Espíritu Santo me dio. ¿Y sabe qué es lo que pasa, pastor? Perdónenme. Lo que pasa, amados hermanos, es que estamos gritando desde acá, pero no lo estamos viviendo. Pero ¿en por qué le estoy diciendo esto? Porque David era así. David, amados, era como él tenía el poder bajo su mano. Él tenía el reinado. Él tenía el poderío. Él tenía todo, amén. Pensó que Dios no lo iba a corregir, amén. Aleluya. Y los errores se pagan caros. Los errores se pagan caros. La gente piensa que porque ya aceptamos a Cristo, amén, no hay consecuencias. Este es un grave error, amados hermanos. ¿Vale? ¿Vale? Estoy pagando consecuencias desde hace 10, 12, 15 años todavía. Para que ustedes vean, hermanos, que las consecuencias siempre se van a pagar. Seguimos pagando consecuencias por culpa de nuestros errores. Amén. Porque el hombre sin Dios, hermanos, hace cualquier tipo de tonteras, pero gloria en el nombre de Cristo que nos alcanzó. Amén. Y este hombre, David, pensó que Dios iba a pasar por alto. Pero es que en Dios no hay favoritos, amados hermanos. En Dios no existe favoritismo. Para mí, para usted, bueno, delante de Dios. Usted y yo somos iguales. Además, el apóstol Pablo dijo, mirad a los demás como superior a vosotros mismos. Imagínense. Aleluya. Pero delante de Dios no hay favoritismo. Delante de Dios nadie ama a quien te canta más bonito, a quien predica más bonito. No, y yo siempre le he dicho, amados hermanos, nadie se va a salvar por predicar bonito, ni por cantar bonito, ni por ministrar bonito. Amén. En una ocasión estaba Cristo y le dijeron, Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Y él dijo, ni quién es mi madre, ni quién es mi hermano, sino aquellos que cumplen la palabra del Dios de los cielos. Aquellos que viven y caminan conforme a la palabra del Dios de los cielos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, amados hermanos, dice la Biblia que David se encendió en ira, se enojó, se molestó. Ese hombre digno de muerte, lo que David no sabía, es que no había llegado todavía la molestación a él. Directa. Esa era una molestación indirecta, amén. Porque como hoy la gente se molesta cuando la palabra los confronta. Pero aquí no, ¿verdad, Pastor? No le digo que aquí no. Allí en Houston me pasa seguido eso, ¿verdad? No le digo a la gente cuando la palabra los confronta. Ay, estábamos en la mano con todo el que pasó aquí. Mira, que ya en Houston tenemos la idea que ya enfrolajemos, hermano. Pero gracias a Dios que aquí no, aleluya. Vamos a seguir mejor. Y dije, y debe de separar la cordera con cuatro tantos más porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esto es lo que pasa con el hombre, hermano. El hombre no tiene misericordia. Amén. El hombre, amado, sí puede destrozar al hombre, lo destrozó. Pero Dios es un Dios misericordioso. Y los profetas decían, que él es lento para la ira y grande misericordia. Amén. Eso es lo que pasa con el Dios de los cielos. Pero hay un momento, amado hermano, en que Dios tiene como un cierto límite. ¿Cómo así, amado hermano? No es que él tenga límite. Me estoy hablando de una manera espiritual. Sino que cuando ya no dio demasiadas oportunidades y nosotros no reaccionamos, es ahí donde Dios empieza a actuar de una manera que nos va a doler. Amén. Se lo provocó la Biblia, lo le dio, se lo provocó la Biblia. Ve a Nínime, le dijo a Jonás, y dile, de aquí a 40 días, Nínime será destruido. ¿Y qué hizo Jonás? Salió oyente. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Usted conoce la historia, no se la va a contar. Usted la conoce. Él pagó las consecuencias. ¿A dónde terminó? En el, ¿cómo se llama? Dentro del pez. Porque no dicen que era ballena, dicen que un pez, claro. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros estamos ignorando la represión de Dios. Esto es lo que pasa cuando nosotros estamos ignorando el llamado de Dios. Esto es lo que pasa cuando nosotros no estamos poniendo atención a la amonestación que Dios nos está dando a través de sus palabras o a través de sueños. Hay gente que a mí hoy le habla de sueños, hermano. Yo tengo una amiga, hermano. Ella tiene años de estar en el mundo. Ya nunca más quiso volver a los caminos del Señor. Esa mujer sueña con el apocalipsis. Ella sueña con jinete. Ella sueña con el anticristo. Son los sueños así. Eso es para que yo salga corriendo a los pies de Cristo, hermano. Pero vaya a ver, no quiere nada, ¿cómo cree? Esto es lo que llega, va a llegar un punto, hermano, en que va a venir el trato de Dios para con él. Entonces, nosotros tenemos que orar por esta gente para que un día ellos vuelvan al redil, vuelvan a donde usted y yo estamos, amén. Es tiempo que la iglesia en este tiempo salga de la comodidad. Amén. Si hay evangelismo, vamos a ganar alma. Si hay ayuno, vengamos al ayuno. Si hay estudio bíblico, vengamos al estudio bíblico. Pero no, el pueblo ha caído en una enfriadez. El pueblo, hermano, no reacciona. ¿Cómo es posible que habiendo tan de cuatro o tres cultos a la semana, vengamos a uno? Qué lindo es Dios, ¿verdad? Amén. Aleluya. De tres, dos, cuatro, ahí vamos a ver, venimos a uno. Amén. Aleluya. Es que esto es lo que tenemos que nosotros venir a ver. Amén. A David le dijo, hubo un hombre rico y uno pobre, pero uno era injusto y el otro, dijo, es el que sufrió. Y dice que David se encendió en ira. Amén. Aleluya. Esto es lo que nosotros hacemos también delante de Dios. Esto es lo que muchas veces nosotros no queremos recibir. Esto es lo que muchas veces nosotros no queremos aceptar. Cuando la palabra viene fuerte para mí. ¿Saben por qué viene fuerte? Porque Dios nos ama. Porque Dios quiere que usted se salve. A mí nada me cuesta decirle, vaya, vaya, venga los de 500 por este lado y los de 300 por el otro lado. Aleluya. Y tal vez usted ni los tenga, ¿Ven? Pero vea la emoción, la carne. No, yo tengo que decirle a ustedes que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo viene, que Él está esperando a la iglesia sin mancha y sin arrugas. Amén. Tengo que hablarle la palabra. ¿Por qué? Porque usted y yo lo que predicamos tenemos una responsabilidad grande y cuando usted y yo oramos vamos a presentarnos delante de Dios y lo primero que nos va a preguntar ¿Qué hiciste con lo que te di? Al que poco se le ha dado, dice la Biblia, mucho se le demandará. Imagínese usted. El poquito que yo puedo predicar o el poquito que hago para ganar almas en aquel día, hermano, me va a pedir cuentas y yo, ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Ay, yo lo puse al banco, dijo uno, yo lo puse aquí, el otro, y el otro, dice yo, me enterré, Señor, porque yo sé que eres un hombre duro, porque yo sé que eres aquí, yo sé que eres allá. Ay, si sabías que yo era así, le dijo, ¿Por qué lo enterrás? Y usted conoce la historia. Esto es lo que Dios nos va a pedir en aquel tiempo. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? No nos ha dado Dios algo para que ustedes estemos sentados. No nos ha dado Dios algo para que nos enamoremos de la silla. Nos ha dado, ¿Para qué? Para que lo pongamos en práctica. Esta es la amonestación que Dios le daba a David por medio de Natán, del profeta. Y sabe que los profetas de aquel tiempo no llevaban carros, carros, ni casas, ni plata, no. Llevaban abonestación al pueblo, llevaban juicio en contra del pueblo, porque el pueblo era demasiado rebelde. Amén. Y los profetas que tenemos hoy en día, amados, no quieren llevar la palabra. Son enemigos de Dios, pero son amigos del hombre. Los profetas de aquel tiempo eran enemigos del pueblo y amigos de Dios. Amén. Así tiene que caminar usted conforme a lo que Dios le diga a usted y me diga a mí. Amén. Conforme a lo que Dios quiera que usted y yo caminemos. Y dice la Biblia y debe pagar cordera, y debe pagar la cordera con unos cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí viene lo bueno. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ay, Dios mío. Yo digo que ahí me tiro de rodillas a llorar. Yo digo que ahí caigo llorando. Y después me digo que ahí persona, ¿verdad? En primer lugar, perdón. Después de Dios. Yo creo que ahí, hermano, ahí sí se me va el gozo como decimos. Aleluya. Mira lo que le dicen. Tú eres aquel hombre. Aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Y te libré de la mano de Saúl. Imagínese qué tan grande era esta monestación, amado hermano. Qué tan grande era, amado, que Dios todavía le recuerda que él lo había ungido. Que todo lo que él tenía no era por su propia mano, sino porque Dios se lo había dado. Pero nosotros, hermano, llegamos al punto en que nos olvidamos de Dios cuando ya tenemos dos carros, amén, aleluya. Cuando tenemos dos trabajos, cuando tenemos tres casas, cuando tenemos dos cuentas de banco. No se me olvide que el Dios que da también quita, amén, aleluya. El Dios que le dio a David también nos da a nosotros. El Dios que le quitó a David también nos lo puede quitar a nosotros. Porque la gente, hermano, vive tan acomodada en las iglesias que por lo que tiene piensan que van a hacer salvos en aquel día. Había un hombre llamado Simón, dice la Biblia, que era un mago y llegó delante de Pedro y le dijo, cuando vio que Pedro, cuando vio que los enfermos se sanaban y los demoniados eran libres, le dijo, ¿con cuánto te puedo comprar eso? Le dijo, ya me imagino a Simón el mago sacando los billetillos, aleluya, porque hoy ahí sí se paga hoy el día. Y le dijo, no, tu dinero merezca contigo, ¿tú crees que puedes comprar el favor del Espíritu Santo con dinero? Eso no se compra con dinero, eso se gana de rodillas, eso se gana en archudo, eso se gana en oración buscando al Dios de los cielos. Y le dijo, ese hombre eres tú, pero ya se te olvidó lo que yo hice en ti, ya se te olvidó de dónde yo te saqué, ya se te olvidó que te libré de la mano de Saúl, ahora te has engrandecido, por tanto, así dice Jehová. Y vamos a Dios. Oh mi alma que alaba el Espíritu de Dios. Y mire lo que le dice, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor y en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido aún más. Le está citando el reinado de Saúl ahí, le está diciendo, te di la casa de tu señor, te di las mujeres de él, te di todo y te hubiera dado un poquito más si es posible, pero te presentaste mal delante de mí, eso le están diciendo, pero ya no estás orando como hablabas antes y aquí bajas a la manza ya, ya no estás ayunando como ayunabas antes, ya no te estás congregando como te congregabas antes, es allí donde viene la represión a mi corazón y a nuestros corazones, es allí donde baja la palabra y ya se quedó en mi vida y en su vida, ¿verdad? Y usted dirá, y este hombre de donde salió alguna palabra, hermano, se tiene que llevar a usted su corazón esta noche, algo tenemos que aprender, tenemos actitudes que cambiar, amado hermano, analice lo que le voy a decir, si usted cree en la vida que llevamos hasta la fecha, si suena la trompeta, seremos levantados, no me conteste, contéste en su corazón, esta es donde la palabra nos confronta, hermano, esta es donde la palabra nos amonesta, cree usted que con la vida que llevamos, si la trompeta suena, seremos levantados ante el día, analice usted, no me conteste como le dije, este es su corazón, yo reconozco que tengo mucho, pero mucho que mejorar, reconozco que mi vida de oración no es la que yo deseo que sea, amén, aleluya, yo reconozco delante de Dios que la lectura de la palabra no es la que yo quisiera cuando empecé al ministerio, pasábamos 6 horas leyendo la Biblia, amado, yo reconozco delante de Dios que tengo mucho que mejorar, pero es ahí donde la palabra nos amonesta, amén, es ahí donde la palabra, amado hermano, tiene que redarguir nuestro corazón, pero para qué, para seguir igual, o para seguir peor, no, para mejorar, para ser un cristiano diferente, para que cuando la trompeta suena, yo lo quiero ver a usted allá también, adorando al Dios de los cielos, dice la Biblia que allá vamos a adorar los 365 hijos del año, así como a mí a los serafines, los perubines que dicen santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, así estemos usted y yo allá adorando al Dios de los cielos, mi alma adora el que vive, y oiga lo que le dice, el 9, ¿por qué después tuviste un poco la palabra de Jehová, haciéndolo mal delante de sus ojos? Ya vamos terminando, hermano, no perdí con mucho, regálenme unos 30 minutos pentecostales, aleluya, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Oiga bien, esto es lo que pasa, hermano, cuando nosotros tenemos en poco la palabra, y cuando le habla de la palabra, no le habla de lo que Dios le había dicho, está hablando de lo que Dios le había hablado, amén, de la palabra a que Dios ya le había hablado a David tiempo atrás, y lo tuvo en poco, te uní por rey, le dijo, te di la casa de Saúl, te di la casa, te di las mujeres de él, y por si fuera poco te hubiera dado más, pero tuviste en poco la palabra de Dios, esto es lo que pasa, hermano, cuando nosotros no recibimos la palabra, cuando nosotros tenemos en poco lo que Dios nos está hablando, y seguimos igual, queremos seguir igual, hermano, no, es que esta palabra es para que usted y yo mejoremos, esta palabra es para que usted y yo, hermano, caminemos diferente a lo que Dios quiere que usted y yo caminemos, amén, que volvamos a nuestro primer amor, como dice la alabanza, reconozco que yo he dejado atrás, dice mi primer amor, y dice, ya no soy el mismo, he dejado atrás mi primer amor, esto es lo que pasa, hermano, cuando nosotros, bendito, no somos el mismo con el que empezamos, con aquel ímpeto, con aquel amor de la palabra, analice cuánto tiempo usted le dedica la palabra, yo también, cuánto tiempo le dedicamos al ayuno, cuánto tiempo le dedicamos a la oración, es que aquí la palabra nos tiene que aponestar a todos, amén, aquí delante de Dios no hay grandes ni chiquitos, aquí todos somos iguales, pero aquí la pregunta es, ¿cómo estamos delante de Dios? que silencio dijo un pastor allá, aleluya, vamos a silencio, amén, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos, este es el problema, a Uribe de Teo y a su mujer, perdón, heriste a espada y tomaste, perdón, a Uribe de Teo y heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él tomaste y a él lo mataste, perdón, con la espada de los hijos de amor, usted sabe que es lo que David hizo, ¿verdad? lo mandó al frente, sin, ¿cómo se llama? lo mandó solo, pues amén, lo mandó a la batalla de él solo, para que él, amado hermano, para que él, hermano, muriera, porque David ya tenía un plan para esto, para deshacerse del marido de Benzabé, David ya tenía un plan, pero a Dios no se le escapa nada, Dios sabe, amado hermano, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, dice la Biblia que él busca las intenciones de nuestro corazón, y dice la Biblia, hermano, oye bien lo que dice, por lo cual es diez, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer y tomaste la mujer de Uriah para que fuese tu mujer y el once y vamos terminando, así ha dicho Jehová, es aquí y yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, oiga bien, para que más le duele y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos y le daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, oiga bien, que tremendo es esto, dale mis dos minutos más, que tremendo es esto, hermano, esta era la consecuencia del error, esta era la consecuencia del pecado, este era el problema, hermano, que creemos que porque pecamos todo queda ahí, tenemos algo que pagar, se llama consecuencia, el pecado arrastra a nuestra familia, el pecado destruye hogares, el pecado destruye ministerios, amén, tenemos que cuidarnos hoy en día, tenemos que ver cómo estamos delante de Dios, tenemos que ver cómo estamos caminando delante de Dios, saben que este aparatito ha destruido hogares enteros, hermano, ministerios enteros por este aparatito, aquí ha entrado el chisme, la murmuración, el pecado, y tanta cosa, hermano, allá las hermanas le traer dicen porque las niñas de la iglesia se saben mis claves, ahí lo agarran a veces y ahí se pueden agarrar mi teléfono, allá estuvimos en California tres semanas predicando, acabamos de venir, igual allá, hermano, las niñas se sabían las claves de mi teléfono, ¿por qué? porque nosotros somos gracias, amados hermanos, nosotros somos carta leída delante de los hombres, amén, pero el problema es, amados hermanos, que cuando nosotros nos descuidamos, imagínense lo que le voy a decir, o póngame atención en lo que le voy a decir, la gente que ha caído, llámese ministro, llámese, como se llame, amén, cristiano, ¿verdad? cristiano nacido de nuevo, ¿sabe usted por qué ha caído? por la simple y sencilla razón que descuidó su relación con Dios, amén, gracias por eso, amén, cuando usted y yo descuidamos nuestra relación con Dios, le estamos dando cabida al enemigo, si el enemigo sabe que es lo que necesita, él no necesita una puerta que usted le abra, con el poquito que le abra la ventana, se mete y hace estragos en su vida, y ya usted le dio cabida, o yo le di cabida, y va a ser estrago, hay una canción que dice, cierra la puerta que te hace pecar, porque es necesario hermano, que nosotros no le demos cabida al enemigo, porque el Pablo dijo, no ignoreis las maquinaciones de Satanás, amén, él está pensando que va a hacer usted al salir de aquí, vamos a ver, si así como estaba allá en la iglesia, estás allá afuera, él sabe, no crea, el enemigo es astuto, él no vuelve hermano, él está vigilando, él está vigilando 24-7, a ver cuando usted o cuando yo, nos descuidamos, no, estoy cansado y no voy a orar, después no voy a orar todos los días porque todos los días trabajamos, si o no, bueno, gloria a Dios que usted no trabaja y él dice que no toca trabajar, no voy a orar la vida porque me duele la vista, todos los días no la va a leer porque todos los días le va a doler la vista, hoy no voy a ayudar porque la gastritis, pues todos los días no voy a ayudar porque la gastritis ahí está, aleluya, a ver, gracias, aleluya, te están dejando solo ya, es que esto es lo que pasa amados hermanos con la palabra, que nos tienen que confrontar, nos tienen que amonestar la palabra, para qué, para nosotros seguir adelante, para que nosotros sigamos avanzando, creciendo en el camino del Dios de los cielos para que nosotros en aquel día cuando la trompeta suelte seamos levantados, es necesario que Dios vaya a alguien a amonestarnos conforme a la palabra, que a mí estuvo en poco la palabra de Dios, no tengamos nosotros en poco la palabra que Dios nos manda, atesoremos nuestro corazón, hermanos, atesoremosla, vivámosla, comamos por ella, vivamos para ella, caminemos por ella, porque el salmista mismo dijo, lámpara mi pie en tu palabra, ilumbrela mi camino, y en aquel tiempo amados hermanos, la lámpara usaba algo que se llama aceite, la lámpara tenía que tener aceite, y era el instrumento que tenían ellos para alumbrar, no era como la tecnología que tenemos hoy, que por todos lados hay foco y todo eso, no, ellos tenían que dar una lamparita, la lumbrera era diferente, la lumbrera estaba estática y alumbraba lo que estaba en el cuarto o en la casa, pero la lámpara tenía que tener aceite, ¿por qué? porque sin aceite no había luz, no había lámpara, entonces ambas cosas iban de la mano y que representa la lámpara, representa la palabra, pero la palabra tiene que ir con aceite, el aceite representa la unción del Espíritu de Dios, amén, entonces ambas cosas tienen que ir de la mano, ¿de qué me sirve a mí predicarme un gran mensaje teológico? y no estoy contra la teología, no me lo vea mal, si yo no tengo la presencia del Espíritu de Dios, o qué me sirve a mí predicar un mensaje en una gran unción, si no tiene palabra, ambas cosas tienen que ir de la mano, amén, qué bueno que me está entendiendo, tenemos que balancear las cosas, voy a cerrar paréntesis y voy a seguir, y David dijo, hermano, el pecado contra Jehová, el pecado, eso se llama reconocer, reconocer que estamos mal delante de Dios, mire una ocasión, hermano, esto es bien tremendo, hermano, porque es bien importante, yo soy fiel amante de los dones del Espíritu de Dios, creo fielmente en los dones, por profecía, este siervo está aquí, aleluya, y un varón estaba poniendo manos y la hermana dijo, dice el Espíritu de Dios que no estés poniendo manos porque en tu teléfono escondés cosas que a mí no me agrava, ay padre amado, ustedes saben que estoy en el altar de Dios, yo no puedo estarle mintiendo, pibes y yo en cuya presencia estoy, y sabe qué dijo el varón, izquierdo, amén, porque es necesario que el Espíritu Santo nos amoreste, porque él es celoso, la Biblia dice, o ignoráis, dijo el apóstol Santiago, que el Espíritu que muere en vosotros posanera, celosamente, y esa palabra celosamente quiere decir que a usted le pertenece a él y a más nadie, hablando de una manera espiritual, amén, no voy a decir que va a dejar a su esposo preso, no, no me lo vea mal así, lo que está diciendo Dios es que él no comparte la gloria con nadie, amén, que él es celoso con usted, que lo que él le ha dado a usted es para que usted lo administre en la presencia de él, esto es lo que estamos viviendo hoy en día, ya puede ir terminando, oiga lo que dice la Biblia, así ha dicho Jehová, y aquí va a levantar un mal sobre ti, sobre tu misma casa y tu maldad de tus mujeres delante de tus ojos, esta es la consecuencia hermano, se le amonestó, porque él pensó que esto iba a quedar así impune como decimos nosotros, a ver hermano, lo que usted o yo hayamos hecho, lo vamos a tener que dar cuenta a Dios por eso, claro, dice la Biblia que cuando nosotros confesamos nuestros pecados a él le viene justo, para perdonarnos, pero nosotros seguimos pecando a mano de la mano, tenemos un abogado dice la Biblia, ven, ese no descansa, 24-7, es necesario reconciliar, mire yo me reconcilio todos los días, a cada hora, a cada minuto y a cada segundo, ¿por qué? porque yo digo Señor, si la trompeta suena de aquí que voy para darla, y si la trompeta suena de aquí que voy para ir tú, Señor, si te he ofendido en algo, perdón, fallamos con la vista, fallamos con nuestros dedos, con nuestras manos, con todo, fallamos, fallamos hermano, ¿por qué? porque estamos en este cuerpo, dijo el apóstol Pablo, lo que yo no quiero, eso hago, porque el cuerpo hermano, tiene algo que se llama deseos, y los deseos de la carne son contra el espíritu, y los del espíritu son contra la carne, la carne quiere vanidad, pero el espíritu quiere oración, ayuno, entonces nosotros tenemos que balancearlo, tener cuidado en eso, y dice la Biblia hermano, hermano, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel, y en pleno sol, ay Dios mío, hermano, que texto más tremendo, lo voy a volver a leer, porque lo veo en lo serio, oiga entonces lo que dice, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel, y en pleno sol, porque cuando David miró a ver, sabía, que estaba él solito, y la estaba viendo, que ella estaba ahí luchándose, pensó él que estaba solito, pero delante de los ojos de Dios no se escapa nadie, amén, aleluya, lo que usted y yo miremos en el teléfono, Dios nos está viendo, que estamos mirando, con quien estamos chateando, que le estamos diciendo a la otra persona, es aquí donde no hay amén, ya, donde me están viendo serio, pero es aquí donde Jehová nos está viendo, Salmo 34, versículo 15, la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos en toda la tierra, y atento su clamor, y atento su oído al clamor de él, entonces los ojos de Jehová están sobre los justos, y quienes son los justos, aquellos, el pueblo de Dios, entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, porque pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, se llama misericordia, ¿saben por qué mucha gente todavía está en pie? hermano, por misericordia, pero va a llegar un momento en que Dios va a tratar con ellos, ¿saben que esto es bien duro para mí? uno de mis mejores, bueno, para mí era mi mejor amigo, él era un hombre que predicaba la palabra, ganaba alma, era tipo misionero, él iba a varios lugares de Centroamérica, hasta aquí se atendía, pero cuando murió su mamá, él empezó a hacer de todo, siempre iba a la iglesia, pero con un pie dentro y otro afuera, se divorció de su esposa, se acompañó con otra, pero aparte de que él acompañó con otra, él tenía muchas, y solo de mujeres hablaba él, y cuando el Señor me llamó, yo le decía a él, hey, no haga eso, delante de Dios, mil, eso está mal, ya va a pesar de usted, me decía, era mi mejor amigo, Dios le dio oportunidad, en una ocasión, él corría motos, bueno, corría en un momento, en una ocasión, allá por un hospital, allá en San Salvador, en la capital, donde nosotros vivimos, no sé cómo fue, que el carro delante, frenó de fuerte, y él se le deslizó la moto, y la llanta del carro, le pasó por acá, imagínese la misericordia de Dios, esa era la segunda caída, que él tenía allá, otra había tenido, otra antes, anduvo ahí cogiendo, como unas tres semanas, y estando en el hospital, Dios, había una sierva, lo amonestó, y le dijo, que se arrepintiera, porque había precios, por su alma, y él no quiso entender, la amonestación de Dios, siguió lo mismo, en una ocasión, él compraba, y vendía motos, había comprado una, y habíamos quedado, él me iba a prestar, el carro para la tarde, porque yo así era, él le prestaba el mismo, a veces, cuando él no tenía, éramos muy, pero muy buenos amigos, y lo raro, es que ya no me contestó, el mensaje, que ese hombre, no contestó el mensaje, es porque verdaderamente, le había pasado algo, estaba ocupado, bueno, lo dejé así, como a eso de las seis, de la tarde, me llamaron, y me dijeron, ya te diste cuenta, que fulano tal, se murió, de quien me estás hablando, le dije yo, de nuestro amigo, me dice, fulano tal, estás hablando en serio, me estás bromeando, no, esto es en serio, yo no voy a jugar, cuando me meto en las redes sociales, ya veo los listones negros, y empiezo a ver las fotos de él, ¿qué pasó?, en un alto, ya ve que las calles, de nuestros países, muchas veces, son subiditos, en un alto, en la autopista, ya no se llama Freeway, cuando él estaba en el stop, y él salió con todo en la moto, la acaba de comprar, y él siempre, yo creo que íbamos a 120 mil, o le damos a 100 mil, era un corredor de moto, profesional, pero allá, no hay bardas como aquí, sino que, los que vienen de allá, y los que van de acá, lo más que hay, unos arbustos, y de los arbustos, salió un borrachito, en el carril donde él iba, le pegó la mano, el borrachito murió en el instante, fue a caer como 50 metros, adelante de la moto, y todavía la misericordia de Dios, murió en el momento, eso fue el hospital, todavía Dios le dio, la oportunidad de arrepentirse, para que vean como es la misericordia de Dios, estando él en el hospital, lo operaron, el médico salió y dijo, bueno, ha soportado por el momento la operación, vamos a esperar, a ver que pasa, el médico volvió a entrar, y después volvió a salir, con la noticia, de que ya había muerto, es que hermano, Dios va a amonestarnos, a mí me duele mi corazón, pero yo tengo fe, que él se arrepintió, que Dios le pidió, perdón a Dios, porque Dios todavía, tiene misericordia de nosotros, y gente hermano, ministrando en los altares, con una doble vida, y no se quieren arrepentir, Dios está llamando, su pueblo a santidad, a que tengamos una vida, una vida, que tengamos una integridad, que tengamos identidad, delante de él, de quién es usted, quién soy yo, amén, David hermano, no quería entender, David no quería entender, por la buena, pues vamos a entender, por la mala, así trabaja Dios, dijo un pastor en una ocasión, la carta de presentación de Dios, se llaman problemas, problemas, si como no queremos por la buena, vamos a venir por la mala, yo creo que del 100% de cristianos, creo que nomás, me alargo que un 10% vino por la buena, el otro 90 vino, porque tuvo un accidente, porque la esposa le pidió el divorcio, porque se le murió un niño, porque enterró a su mamá, a su papá, por tantas cosas, así nos tiene que llamar, o traer Dios a su camino, nos tiene que amonestar, para ver, cómo estamos, usted y cómo estoy yo, delante de Dios, y dice la Biblia, que Dios le dijo, por cuanto lo hiciste en público, en secreto, yo lo voy a hacer, delante de todo Israel, a la luz del sol, que tremendo, que tremenda palabra, esta madre hermano, quiero dejarla hasta aquí, pero quiero decirle algo hermano, antes de, de orar un momentito, por el nombre del Señor, es que la amonestación de Dios, es necesaria, para usted y para mí, por qué hermano, por qué dice eso, sencillo, porque muchas veces, nosotros creemos, que estamos haciendo las cosas bien, delante de nuestros ojos, verdad, delante del pueblo, pero lo que importa, es delante de Dios, cómo verdaderamente, estamos nosotros, delante de Dios, es necesario, que la amonestación venga, a través de su palabra, que la amonestación venga, Dios cuantas veces, nos amonestó a Israel, por su desobediencia, por su rebeldía, dice la Biblia, que los entregó, a un marianito, a siete años, estaban oprimidos, por causa del pecado, los sacó de Egipto, para qué, para que fueran a levantar, un becerro de oro, a, 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 como se llama, al desierto, no los levantó para eso, no los sacó de allá, para eso, no los sacó para que el pueblo, sea libre, pero el pueblo, seguía en pecado, le mandó al ángel, para que los amonestara, y de aún así, Dios mismo bajaba, dice la Biblia, que mandaba al ángel de Jehová, la cristofanía, el ángel de Jehová, representa a Cristo, manifestación de Jesús, en el antiguo testamento, pero ellos no querían, querían seguir, pero esto, dice la Biblia, que en una ocasión, en el segundo libro del rey, si no me equivoco, Dios amonestó, y reprendió a todas las tribus, y dice que las castigó, menos a Judá, y le dio una oportunidad a Judá, pero Judá tampoco, quiso hacer caso, y este es el problema, cuando la palabra, nos está confrontando, pero nosotros, queremos seguir en lo mismo, pero nosotros, ahora en esta noche, sabemos, que la palabra nos ha hablado, especialmente el día mismo, que hay actitudes, que debemos de cambiar, amén, quiero que se ponga, de que vamos a orar, La palabra del Señor, y ese poder profético del cielo, Radio a las Naciones, desde Oklahoma City, sintonízala. Amén, Amén, Amén. Amén.